¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Yo de verdad no sé hasta qué punto vamos a llegar. Resulta que el otro día se disputaba un partido de alevines entre el alevín del FC Barcelona y el del Real Madrid. Por cierto, victoria de los blancos, felicidades. Y de ese partido hay un vídeo que está corriendo como la pólvora por internet, tras un gol del Real Madrid-Alevín. Y ha salido de la cueva gente retorcida. Retorcida es poco. Gente, periodistas que aprovechan cualquier ocasión, cualquier situación, para intentar hacer daño. Eso lo veremos después. Y lo comentaremos. Antes, para que os situéis, lo mejor es que nos explique todo lo que sucedió Albert Ruge, redactor de La Masía para el Diario Sport. Albert, muy buenas. Buenas, Víctor. Hago un parón en mis vacaciones porque tengo mucha impotencia por ver lo que se ha publicado hoy en Madrid, tanto en Octiario como en AS, sobre el partido Barça-Madrid de Alevines. Te cuento un poco para que sepas cómo fue. Era emperadada. Primera vez para muchos niños que juegan a fútbol 11, ya que están acostumbrados a jugar a fútbol 7. Y en la final se plantan Barça y Madrid. Por todos ya sabemos que hay mucha rivalidad también, tanto en primer equipo como en la cantera. Y siempre se quiere ganar y tal. Pues marcó el Madrid. Y entonces, pues, todos los Jueves del Madrid fueron a celebrar el gol. ¿Qué hicieron los del Barça? Pues pecaron de listos. Quisieron sacar rápido y marcar un gol. ¿Qué pasa? Que eso no se puede hacer. Y rápidamente, pues, los entrenadores del Barça pidieron perdón porque el gesto está claro. No está bien. Pidieron perdón y todo se arregló. Los jugadores también lo pidieron. Obviamente, hemos de pensar que están dentro de un partido. Quieren ganar. Y, pues, que pensaron. Pues, vamos a aprovechar esto. Y no, no se puede hacer. Y han pedido perdón y ya está. Pero no se les tiene que matar, como ha pasado hoy, que ya no es la primera vez que tanto Diario como estos medios aprovechan lo mínimo para atacar a la cantera del Barça, los valores. Y la verdad es que no pasó nada de lo que han dicho. Todo eso de que hay mal rollo, no. Mira, te cuento para que sepas así un detalle. El entrenador del Madrid, al finalizar el torneo y tal, colgó un Twitter, que lo puedes ver, felicitando al entrenador del Barça, contando que valen más las personas que las banderas. Hay muy buen rollo, ya que este entrenador, que se llama Dani Guindos, escribió un libro que Joan Vila y Paco Seirulo, que forman parte de la metodología del Barça, han hecho el prólogo. Por tanto, imagínate si hay buen rollo entre Barça y Madrid, y más en este caso. Así que no nos dejemos intimidar ni en que nos engañen de parte de Madrid como intentan siempre. No hay nada de eso. No hay polémica. No hay nada. Los valores del Barça son los de siempre. Los niños crecen con los valores del primer equipo, de siempre intentar competir, pero con las reglas. Se equivocaron, pidieron perdón y ya está. Eso es todo. Así que no se influencien desde Madrid, porque la verdad es que los valores del Barça y la cantera siguen con mucha fuerza. Un saludo, Víctor. Gracias, Albert, por querer explicarlo en este canal de YouTube. Pues eso es lo que sucedió. Información. Gol del Real Madrid a Levín. El Barça, mientras celebran los jugadores del Real Madrid, aprovechan y marcan ellos un gol que, obviamente, no subió al marcador. Y, posteriormente, el jugador y el entrenador del Barça piden disculpas. Y la relación entre entrenadores y entre clubes, Real Madrid y Barça, es fantástica, como nos ha explicado el compañero del diario Sportalbert. Bueno, pues como decía al principio del vídeo, hay gente tan retorcida que provoca rabia, impotencia, cabreo. Porque se aprovecha de niños, de un error de niños, para atacar al Barça. Para insultar al Barça. Para manchar la imagen del Barça. Es al punto al que hemos llegado, ¿no? Parece que ya todo vale. Diario digital de Eduardo Inda. Oc Diario. Este es el titular de lo sucedido. Estos son los valores del Barça. Tramposos desde pequeños en la masía. Vomitivo. Vomitivo. Y en un tuit ponen, valores, mezca un club, retratados. Y el artículo dice, las imágenes no admiten dudas. En el torneo de Peralada, el equipo alevín del Barça dejó claro cuáles son sus valores. Ganar a cualquier precio, aunque sea con trampas. En Barcelona se hartan de presumir de sus valores. Se les llena la boca con aquello de que el Barça es mezca un club. Y en realidad los valores que defienden distan mucho de la deportividad. La secuencia es casi dantesca porque ni siquiera se sabe en el reglamento. Obviamente el árbitro anuló el gol porque para que el saque de centro sea valido todos los futbolistas del rival deben estar en su propio campo. Algo que no ocurría porque estaban celebrando el gol marcado. Pues eso. Valores, que diría Piqué. O sea, ¿de verdad algunos medios están tomando venganza con niños por las palabras de Piqué? ¿Se puede caer más bajo? Que el error está ahí. Que ya han pedido perdón. Que están aprendiendo, por favor. Que son niños que si no cometen errores ahora no sé cuándo los van a cometer. Que así es como se aprende. Que dejen a los niños en paz. Que dejen de utilizarlos, hombre. Que es vergonzoso utilizarles para intentar insultar al Barça. Por un error puntual. Por un error de extrema juventud. Por precipitación. Y no voy a poner algunos tweets que he leído de gente anónima en los cuales llaman ratas a los jugadores del Barça. A los niños. Porque es que me dan vergüenza ajena. No lo voy a poner. Pero que se lo hagan mirar. David Sánchez, entrenador del Barça. Y Dani Guindos, entrenador del Real Madrid. Sí dan una lección a todos esos medios de comunicación. Que quieren malmeter. Pretenden malmeter por un error. Esto tuiteó el técnico blanco. Antes de camisetas están las personas. Hoy nos toca. Otra vez serán ellos. Pero mi respeto máximo a un gran entrenador y mejor persona, David Sánchez, entrenador del Barça. Así que nada, majos. Igual en vez de matar a un club por un error infantil, deberíamos fijarnos en los valores actuales del periodismo. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Que vaya bien. Gracias por ver el video.